Todo lo que tengo Me sacó del polvo y me liberó Me sacó del polvo y me liberó Cuando yo pensé que el final llegaba Cuando yo pensé que el final llegaba Que toda mi vida se me derrumbaba Que toda mi vida se me derrumbaba Una mala amiga fue y me socorrió Una mala amiga fue y me socorrió Ya que nunca falla la mano de Dios Ya que nunca falla la mano de Dios Todo lo que tengo se lo debo a Dios Todo lo que tengo se lo debo a Dios Me sacó del polvo y me liberó Me sacó del polvo y me liberó Grandes maravillas las que ha hecho en mí Grandes maravillas las que ha hecho en mí Hoy soy diferente, puedo ser feliz Hoy valoro más, platico el perdón Hoy valoro más, platico el perdón Saqué la ira de mi corazón Saqué la ira de mi corazón Mira, mira Durísimo Es que es así ¡Felicidades las que ha hecho en mí! ¡Felicidades las que ha hecho en mí! Todo lo que tengo se lo debo a Dios Me saco del polvo y me libero Me saco del polvo y me libero Todo lo que tengo se lo debo a Dios Me saco del polvo y me libero Me saco del polvo y me libero Cuando yo pensé que el final llegaba Cuando yo pensé que el final llegaba Que toda mi vida se me derrumbaba Que toda mi vida se me derrumbaba Una mala amiga hoy me socorrió Una mala amiga hoy me socorrió La que nunca falla, la mano de Dios La que nunca falla, la mano de Dios Todo lo que tengo se lo debo a Dios Todo lo que tengo se lo debo a Dios Me saco del polvo y me libero Me saco del polvo y me libero Grandes maravillas las que ha hecho en mi Grandes maravillas las que ha hecho en mi Hoy soy diferente, puedo ser feliz Hoy soy diferente, puedo ser feliz Hoy valoro más, practico el perdón Saqué la ira de mi corazón Agárrese de dos Eso es así ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!